MMA a lo loco Saludos Miende, bienvenido una vez más a MMA a lo loco UFC on Fox 3, Nick Diaz vs. Jim Miller Fue tremendo evento donde la orden del día fueron knockouts y submisiones Tony, el cucuy Ferguson perdió por decisión ante Michael Johnson Se quedó corto para llevarse esa victoria y Michael Johnson con su movimiento Se llevó la victoria por decisión, estuvo corriendo alrededor de la jaula Conectando buenos golpes y no dejó al cucuy hacer su pelea También Nick Diaz, tremendo peleador, utilizó una pelea, no dejó a Jim Miller hacer su pelea Y se llevó la victoria por su misión, señoras y señores Que es lo próximo para Nick Diaz, una pelea por el título Va a estar esperando para enfrentarse al ganador de Ben Henderson vs. Frankie Edgar También quiero decirle, mi gente Vamos a tener próximamente una entrevista con Jonathan, el chacal de Jesús Que iba a estar participando en CFC allí en Colombia Y lo vamos a tener próximamente en MMA a lo loco Así que recuerden, síganos en las páginas MMAloco.com, en Facebook, en Youtube Y recuerda, mi nombre es Bio Frank y esto es MMA a lo loco Peace! Peace!